Y el Consejo de la Concertación Nacional exhortó a la calma ante las protestas en rechazo a las reformas constitucionales aprobadas ya en tercer debate. En el pronunciamiento hicieron un llamado a la Asamblea Nacional a recapacitar a tiempo con sentido patriótico, pensando en los intereses del país para evitar un referéndum fallido. En el caso bien remoto de que esto vaya al fracaso y de que incluso en todos los temas que se ofrezcan a la ciudadanía para votar en un referéndum voten que no, por supuesto que queda abierta la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. Para los 23 sectores que conforman este foro, la mayoría de los puntos aprobados salieron de la concertación, sin embargo no comparten la iniciativa de la creación de la Fiscalía Superior Especial. Por otra parte, no toleraron la discriminación contra la comunidad GLBTI que exige participación en los debates. Por supuesto, hay goles, lo digo en lenguaje folclórico, que así como se pudieron sacar algunos otros que ya mencioné, estos están por ser sacados y los vamos a sacar. La propuesta de la concertación se enfoca en el fortalecimiento del Estado de Derecho. También es un llamado de atención al respeto que la Asamblea como órgano del Estado tiene que respetar la Constitución. Tienes que dejarnos entrar a la Asamblea a todas las personas. Respecto a las consultas, esperan que en las giras de la próxima legislatura se incluya el clamor de la ciudadanía. Para este jueves 31 de octubre, el Consejo de la Concertación se reunirá con miembros del órgano ejecutivo para analizar el futuro de las reformas constitucionales. Félix Antonio Chávez, Econews.